Muy bien y bien, comenzamos una nueva hora, sí, ahí estamos, bien, 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 estamos mejor ahí con el plano, bárbaro, ahora sí, ahora sí, bien, los saludamos entonces a todos los que nos están escuchando desde ahora, o no, porque son las 11 y 6 minutos, sí, sí. Claro, los que llegaron ahora a las 11 y los saludamos otra vez, claro, porque algunos por ahí empezaron a las 10, ahora a las 11, ahí está, bien, 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 no se perdieron el coro, porque se perdieron el coro, si entraron ahora porque estuvo buenísimo. Ah, bueno, bueno, exactamente, los que nos están escuchando desde ahora se perdieron en el coro, sí, pero si los recomendamos es coropachay, exactamente, arroba coropachay, no es así, caro, coropachay, coropachay. ¿Cómo está el día? Usted que salió recién a ver cómo está el día, ay, bien, está, es como una niebla, ajá, pero está bien, está bien, sí, comparando lo que fue el verano, lo que va a ser el invierno, disfrutemos el clima del día de hoy. ¿Sabes que me encanta esa palabra niebla? ¿Ah, sí? Sí, es como que tiene niebla los guiachuelos, como una cosa, ¿no? Ajá. Si, a mí hay palabras que son más lindas que otras, yo digo que en determinar, por ejemplo, el hielo, en italiano, hielo, es como más frío, ¿no? Sí, me da más frío todavía, sí. Bueno, guiacho, guiacho, no es guiacho. No, el hielo, el hielo, sí, guiacho también. Bueno, 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 no importa. Bueno, llegamos adelante, entonces. Sí, Iván. Claro, bien, el coro juvenil de Carapachay, no te lo pierdas, búscalo en YouTube. Búscalo en Instagram. Ya está, ya estuvo, estuvo cantando el coro, estuvo, cantó Inconsciente Colectivo y Carnavalero. Así es. Y después hicieron una improvisación ahí de Belachao. Belachao, muy bueno estuvo. Bien, y nos iba a decir la señora Emilia, Caro, que hoy, el otro día fue el día del libro, ¿cuándo fue? El domingo, el 23. El 23 de abril. El 23 de abril, día de abril. En homenaje a... Sí, fue la muerte, ese día coincide con la muerte de Cervantes, de López de Vega y de William Shakespeare. Ahí está. Y nos preguntaba esto, el libro favorito. Sí, querían. El libro favorito, si teníamos algún libro favorito. Qué gran pregunta. Qué gran pregunta, ¿no? Qué gran pregunta. Así que el libro favorito... Sí, que los digan, que nos llamen. Yo voy a elegir Hacia una nueva radio de Ricardo Valle, que fue uno de los primeros que leí de la radio. Así que elijo ese, puede ser. Muy bien, tira lo suyo. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno, a mí me gusta mucho García Márquez, Ciencias de Soledad elegiría por ahí. Bien, nos pueden llamar entonces 2076-7776-2053-6104, o si no, vía WhatsApp. El 2838-2865. Ya lo voy a aprender de memoria. Es difícil igual, ¿no es? Sí, no es tan fácil. ¿Cómo no es tan fácil, chicas? Por favor, vamos a ver si también tenemos algún mensaje vía YouTube, porque si no después nos quedamos. Yo estoy pensando qué libro puede ser favorito mío. Ah, mirá, mirá, teníamos... No sé. Sí, mirá, esperá que bajo, porque si no se acopla. Uy, teníamos acá... A ver, los mensajes. Los mensajes los teníamos que haber leído en ese momento, caro, porque cómo no me hiciste acordar. Qué mal. Bueno, Carolina Verónica Mami Anetti, hermosos, genios, bravos, chicos. José Medina también, aplausito. Qué lindo. El emoji se dice también, emoji del aplauso. Tatiana, emoji de aplausos más todavía. Carolina, dos emojis más. La carita, ¿sí, no? ¿Qué es este? La carita con... Sí, como una carita enamorada. Y el pulgar hacia arriba. Sí. Tatiana, ¿este qué es? Este no lo conocía, ese emoji. Es una carita con... Con sonido. ¿Cómo con sonido? ¿Un corazón con sonido, puede ser? No, será. Muy lindo, muy interesante. Qué bonito les quedó, dice Tatiana. Qué bonito les quedó el coro, debe ser, ¿no? Será, sí, seguro. Sí, sí. Muy bien. Bueno, un éxito el coro. La verdad que un éxito. También tengo un mensaje, ¿eh? Bien. Tengo un mensaje de Teresa que dice que está buenísimo el programa. Buenísimo, Teresa. Gracias, esté bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos tienen que decir cuál es tu libro favorito. Sí, eso. ¿Eh? Que yo no puedo decir... No sé. No puedo elegir. Bien. Uno también, uno de los primeros que leí, Utopía, de Tomás Moro. Eso me gustó. Muy bien, muy bien. También, uno que me ha regalado mi padre, Rubio, como la miel, contaba la historia de un caballito. Qué lindo. ¿Cómo recuerda uno de los primeros libros, no? Cuando comencé la primaria. A mí me regalaron el primero, Mujercitas. Mirá. Es un clásico. Bueno, yo leí La Maternidad, de Laura Gutmann, y La Biografía Humana, también de Laura Gutmann, y los dos me cambiaron la forma de ver el mundo. Literalmente. Muy bien. Es como un libro te puede cambiar. Sí. Y sí, y te cambia. Totalmente. Así es. Totalmente. Claro que sí. Bien, bien. Y además, y ahora está todo también digitalizado, ¿no? Tenemos libros digitalizados. E-books, ¿no? Así es. Aunque todavía mucha gente prefiere el libro, el papel, ¿no? Sí. Yo soy una de ellas. Porque es una cosa de tocarlo, marcar las páginas, ¿no? ¿Es más práctico tenerlo, digamos, en la computadora que ir a la biblioteca? ¿Qué les parece? Sí, más práctico es. ¿Sí? Pero es que sí, es muy bueno, por ejemplo, si viajas, es un viaje largo, podés llevar muchos libros en poco lugar, ¿no? O te gusta ese, o preferís ese ritual de ir a la biblioteca popular, a la biblioteca pública, o una biblioteca y elegirlo. Más allá de que lo tengas en tu casa, ¿no? Descontá que lo tengas en tu casa, ¿no? Sí. No, tenés que ir a buscarlo. Quisiera buscarlo en la biblioteca o en el teléfono. Y a mí me gusta la biblioteca, sí. La biblioteca. Bueno. Ahí está. Sí. Digo, ¿no? Son costumbres que van cambiando. Sí. ¿No? Sí. Es verdad. Es verdad. Bien. Bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Querés que viajemos un poquito? Sí. ¿Cómo no? ¡Avenido! Sí. Vamos. Mira, nos voy a llevar a un pueblo, a una ciudad, no sé, tiene, en el censo del 2005 tenía 23.000 habitantes, así que yo calculo que debe tener como 30.000. Allá en Italia se llama Paese, a los pueblos, ¿no? Sí. Es el pueblo donde son mis padres. Ajá. En Italia. Y se llama Ortona. Ah, perfecto. Mientras hablamos hay algunas imágenes para que veamos y le dicen que es como un balcón al mar, porque está sobre una colina y se ve todo el mar. Se ve el puerto. Muy bien, claro. Y allí en el puerto mi papá tuvo su primer trabajo sacando la arena del puerto, ¿no? Y ahí estamos viendo, es hermoso, ¿no? Es hermoso ese lugar. Perfecto. Mira qué lindo. Todo el mar, tenés la montaña, el mar. Mirá, precioso. Ahí tenemos el puerto. Y bueno, Ortona está dentro de la provincia de Kieti, que está dentro de los Abruzos, ¿no? De la región que se llama Abruzzo. Y este tiene, bueno, como dijimos, casi 30.000 habitantes. Ese es el palacio, el castillo aragonese, ¿no? Que está desde el 1470, más o menos, fue construido. Fue destruido también durante la época de la guerra y después reconstruido. Y ahí también teníamos la iglesia de Santo Tomás. El patrono de Ortona es de Santo Tomás o Santo Tomás, que era uno de los apóstoles. Están las reliquias ahí del apóstol Tomás, que es como que no le explotan mucho para turismo como otros restos de los santos, ¿no? Y ahí tenemos el museo. Me quedé pensando en qué loco es esto, qué destructivo que es la guerra, ¿no? Cómo pueden destruir tan fácilmente una historia, no sé, milenaria. Miles de años. No importa cómo el poder de destrucción. Aparte, a Ortona le dieron la medalla al país, a la región, al pueblo más sufrido. Porque ahí pasaba la línea que se llamaba Gustavo, donde se dieron paradas las tropas durante seis meses. Estaba Alemania al norte y los aliados al sur. Y ahí combatían. Entonces quedó todo destruido y la gente tuvo que irse. Eso le pasó, yo lo sé, en historia viva, porque mi mamá vivía ahí y mi papá estuvo prisionero en Alemania y mi mamá tuvo que escapar. Así que estuvieron seis, siete meses escapando y cuando regresaron estaba todo destruido. Ya lo comentaste antes, pero conviene ahora citar nuevamente geográfica. A ver, la situación geográfica de Ortona. Ortona está sobre el Adriático y a la altura más o menos de Roma. O sea, Roma está sobre el tierra, como la mitad, mitad para abajo. Mirando la bota a la derecha. A la derecha. A la derecha. Y es la parte más angosta de la bota. Por eso estaba la línea esa. Ah, perfecto. La línea esa que se llamaba Gustavo, que llegaba más o menos a la altura de Roma. Bien, por eso. Un pueblo llamado Casino. Casino está ahí cerca de Roma. Y ahí llegaba. Y bueno, la familia real ahí tuvo que escapar. Y justamente cuando escapó los Aboya, pasaron por Ortona, cuando se fueron del país. Y bueno, los alemanes, bueno, está claro, al final los aliados ganaron y bueno, ahí pudieron volver. Pero ya no quedaba nada, fue muy destruido. Claro, ya está. Ya está. Sí, sí. Y van a reconstruir, pero bueno, no hay nada bueno. Con tanto que se perdió. Sí, sí. Bueno, la liberación fue en 1943. Bueno, después la guerra terminó en el 45, ¿no? Y la ciudad está dividida en dos distritos históricos, que son Terra Vecchia y Terra Nova. Terra Vecchia es toda la parte vieja, donde está el Castillo Aragonés. Está la iglesia, está la Catedral de Santo Tomás, donde están las reliquias y el Palacio Farnese. Y la parte Terra Nova es la zona más rural, que es cuando la gente volvió de la guerra, se fueron poblando otros lugares, así unas zonas más rurales, ¿no? Bien. Y también en esa zona hay unos traboquis, se llama la costa de traboquis, que son como unos pilotes que usaban antes para pescar, ¿no? Está todo hecho así de pilotes de madera con unas grandes redes. Y eso quedó ahora como turismo, ¿no? Porque ya no se usa más. Claro. Y también hay una parte que quedó de la muralla, donde era para la defensa, ¿no? Y bueno, el Palacio Aragonés es porque lo hizo Alfonso V de Aragón, cuando estuvo en guerra con la República de Venecia. Ahí está, vieron, en guerra, porque, bueno, Venecia era una república, ¿no? La Serenicia. Y ahí fue cuando se construyó el Palacio y la muralla. Y también, bueno, la producción de oliva, de vino. De vino. Sí. Típico de esa región, ¿no? Hermoso. Yo pensé que ibas a hacer así algo gracioso con el nombre. Pero está muy bien, ¿eh? ¿Cómo pasas? Sí, ha descrito. Sí, sí, sí. Pero lo pensamos. Sí. Bueno, viste, sí, a mí, bueno, me cargaban en los trabajos porque, viste, me decían con razón, ¿viste? Por lo de hortona. Bueno, sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, bien, bien, bien. Bien, entonces, podemos recomendarla a esta ciudad, ¿no? Porque ya es ciudad, ¿o no? Sí, ya es ciudad. Me encanta. Ya tiene como 30.000 habitantes, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y, este, y sí, lástima que no, viste, como el camino de Compostela, que es tan conocido. Sí. Porque estaba en la Reliquia de Santiago. Pero acá no nos hizo ningún camino, nadie sabe, que está en la Reliquia de Santo Tomás. ¿De Santo Tomás? Sí, Santo Tomás. Bueno, importante, claro. Bueno. La mitad de la población se llama Tomás. Mira que siempre toma el nombre de santo. Bueno, acá la mitad se llama Diego, así que... Claro, bueno, es nuestro dios, el patrón, ¿no? Cada uno, cada pueblo tiene su dios. No, así que bien. Bueno, acá también, en Nápoles también hay muchos dios. Claro, Nápoles también es... Sí, sí, sí. Bien. Bueno, si quieren damos una vuelta de página. ¿Cómo no? Y vamos a hablar del día de... Ahí tenemos, mira, ese es justo el trabocco, ¿ves? El trabocco. Ajá. Esa es una red que tiran y son todos palos. Y, este... Y, bueno, es característico ahí de la zona. El marido de una tía mía trabajaba allí. Hay una vieja filmación. Algún día la voy a traer muy antigua, donde se ve a los hombres trabajando. Muy bien. En los trabocchi. Muy bien. Buenísimo. Bueno, como dijimos, el domingo 23 fue el día del libro. Este, por la muerte, en 1616, justo ese mismo año, fallecieron Cervantes, Gasilazo de la Vega y William Shakespeare. Por eso también el 23 de abril se dan los premios Cervantes, ¿no? En España. Bien. Y se usa allá a intercambiar rosas y libros. Se regala así una rosa, un libro. Muy bien. Y se intercambia. Eso es en España, en Barcelona, ¿no? Y también, bueno, tenemos unas imágenes de por qué es este... ¿Por qué se festeja el día del libro? Y se festeja desde 1988. El día internacional del libro y del idioma. Aunque Argentina tiene una fecha especial para festejar el día del libro, el 15 de junio, a nivel mundial se celebra todos los 23 de abril a través de la UNESCO en conmemoración a la muerte de Miguel Cervantes, Saavedra, William Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega. Los tres en el año 1616. Ellos se transformaron en parte de los pilares de la literatura universal. El libro es el principal protagonista para fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de derechos de autor. Los derechos de autor son un conjunto de principios y normas jurídicas que establecen los derechos que tienen todos los autores de las obras literarias, científicas, científicas, musicales, artísticas, por el simple hecho de su creación, esté publicada o sea inédita. Los libros son fuente inagotable de sabiduría que ayudan al hombre a transformar su vida interior y exterior. Los libros más leídos del mundo son La Biblia La Ilíada de Homero Obras de William Shakespeare El Quijote de la Mancha La Colección de Harry Potter El Principito de Antoine de Saint-Exupéry Alicia en el País de las Maravillas, entre otros. ¿Cuál es tu libro preferido? Muy bien, muy bien. Ahí está. ¿Cuál es tu libro preferido? Perfecto. A propósito, aproveché este momento de descanso, escuchando el video, por supuesto, a ver el WhatsApp. Y dice, Mariano, mi primo, dice, cantar del mío sí. Mariano de Carapachay. Mirá. Mirá. Ahí está. Muy bien. Es que el Carapachay se tiene que decir que es de Carapachay. Ah. Sí, es así. El que está escuchando, el vecino, mi vecino. Ahí está. El joven, él me entiende. Tiene que decir que es de Carapachay. Mirá. Es que está muy bien. Es como, parafraseando aquella frase, justamente, si Vicente López entra en guerra, Carapachay lo va a ayudar. ¿No? Claro. Eso dicen los correntinos, decían eso. Si Argentina entra en guerra, Corrientes la va a ayudar. Claro. A ver eso. Algo así. Mirá vos, la República Separatista de Carapachay. No sabía, ¿eh? No sabía tanto. Sí, mirá. Yo les desafío a que les pregunten a toda la gente que ustedes conocen de Carapachay. Sí. ¿Cómo sienten su pertenencia al barrio de Carapachay? Yo les invito a que les hagan esa pregunta. Bueno, y si está escuchando Mariano en este momento, ¿no? Es abogado, él, así, no sé, bueno, tiene un momento libre seguramente y escucha el programa para que nos grabe un audio, ¿sí? No queremos molestarlos salir al aire. Pero porque él nació en Florida, ¿entendés? Yo jugué con él acá, jugábamos a la pelota en la vereda, porque se podía jugar a la vereda. El tiempo es aquello, sí. Yo también jugué en la vereda, en Florida, también crecí en Florida. Ah, bueno, y ahora se mudó a Carapachay. Entonces yo digo, ¿qué barrio le gusta más? Ahí está. Ah, sí. ¿O no? Para doblar la apuesta. Y es que es injusto porque están tirando la infancia. Ah, y bueno, ahí está, la infancia y él la adultez. Ahí está, la infancia en Florida y la adultez en Carapachay. ¿Dónde se siente que pertenece? Sí. ¿Florida o Carapachay? Ahora dice olivos. Claro. ¿Alguien conoce? Claro, dice cualquier otra cosa. Pero bueno. Bueno, yo soy de Amurra, pero ahora somos Carapachay, según el plano nuevo, no sé. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, el plano nuevo Carapachay. Va sumando Carapachay, ¿ves que va? Va sumando. Se está conquistando. Se está conquistando. Claro, claro. ¿Qué pasa? ¿Hay una avanzada? Sí, no sé. ¿Qué pasa Carapachay? En cualquier momento hay un... Tienen un diario propio. El partido, el partido de Carapachay. Es una... Sí, sí. Directamente. Claro, un país nuevo. Intendentes. Tenemos un coro. Un país. Ya, ya tienen un coro. ¿Un coro? ¿Qué más? ¿Quién pudiera? Lo tienen acá, lo tienen a Mariano. Lo tienen acá, el sol de Munro, que ahora es el sol de Carapachay. Porque yo he cantado también. Me encanta, me encanta. Y lo que sepa el público. Ah, bien. No solamente escribe, sino que canta también. Bien, completa. Y de apodo era el sol de Munro, pero ahora sería el sol de Carapachay, porque cambiamos. Me gusta más sol de Carapachay que sol de Munro. Claro. Claro. Y está la canción, soy de Munro, ahora va a ser soy de Carapachay. Sí. También. ¿Viste? Sí, sí, sí. ¿Tiene canción propia? Voy a agregar. Claro, Munro sí, eso sí, ahí sí. Averigüe, averigüe. Y si no, dígale que el coro la escriba. Claro. O ponga. ¿Cómo nos ocurrió? Sí. Vamos, Carapachay. Sí. No sé qué ritmo le pondrán, qué género, qué género. Claro, es como... Sí, es como difícil Carapachay ponerlo dentro de una rima, ¿no? Es como... ¿Cómo suena? Algo largo, ¿no? Me suena como una chacarera, ¿no? Así tiene como Carapachay. Pero bueno, tendrán ellos que... Que le tiramos la idea al coro Pachay. Perfecto. Y también tengo un cuentito, no sé si... Sí, tenemos cuentos. Ya que venimos del día del libro, tenemos cuentos. Exactamente, llegamos bien, hasta y media. Yo elegí unas imágenes de libros, no del cuento, pero bueno, ya que estábamos con los libros. ¿Es un cuento de su autoría? De mi autoría, sí. Bien, perfecto. Que se llama... Que se llama El mes de octubre. Bien, muy bien, cómo no. Dice así. Y dice así, con esta música y esta imagen y la voz de Emilia. Volvió al pueblo que lo vio nacer. Por alguna razón sospechaba que sería la última vez. El mes de octubre lo recibió con un soplo cálido que olía madreselvas salvajes, escondidas entre los codos añosos de las higueras. El asfalto, que crecía en cada campaña electoral, ya cubría casi todo el centro. Edificios nuevos competían en altura y color con las viejas casonas en cuyos muros enmohecidos podía leerse la historia del pueblo en diferentes tonos de ocre. Pero a pesar de todo, la esencia del lugar aún se respiraba. Dobló la esquina del viejo almacén, donde ahora crecía un supermercado, y llevó al fondo de la calle de los saibos. Divisó la casa de rejas verdes y a su hermana esperándolo en la puerta. La familia estaba otra vez reunida alrededor de la mesa grande bajo el viejo parral, entre manteles coloridos y la vajilla de los días especiales. El olor de la salsa le devolvía la imagen de aquel chico que volvía hambriento de la escuela y mojaba el pan en la casera lumeante. A la hora en que los lagartos se regodean bajo el sol de la siesta, caminó solo hasta la casa de Matilde. De manera insospechada, la primavera invadió sus sentidos y el primer amor volvió a latir en sus venas a medida que se acercaba. Esa era la hora en que solían escaparse buscando la sombra cómplice de los paraísos, lejos de las miradas. No encontraba el timbre y golpeó las manos. Una señora salió con restos de harina en el delantal. Se pasó los dedos por el pelo canoso y lo miró achirando los ojos. De pronto la mirada se tornó húmeda y se sonrojó. Corrió a su encuentro y lo abrazó fuerte. Lo tomó de las manos y lo invitó a pasar. A pesar del tiempo, la casa conservaba los olores del pasado. La cocina tenía muebles nuevos, pero el verde hoja de las paredes se asomaba en los quiebres del beige que no había conseguido cubrirlo del todo. El aparador del living conservaba recuerdos en blanco y negro de Doña Carmela y Don Agustín. Y el viaje por el tiempo concluía en las coloridas fotos digitales de los nietos. Hablaron durante horas. Después ella lo acompañó hasta la puerta y lo besó como si supiera que era la última vez. Maldile lo miró a alejarse. Él se volvió a mirarla y vio a aquella chica de largas trenzas renegridas que había desvelado sus largas noches de adolescencia. En el otro lado del océano empezaba una nueva vida, con otra familia y otro nombre. Se asomó al balcón de la gran plaza y sintió el fervor de la muchedumbre que lo aclamaba. El mundo entero tenía los ojos puestos en él. Ahora estaba seguro que jamás volvería, pero llevaba en su corazón todos sus recuerdos y debajo de la sotana blanca, sus viejos zapatos aún conservaban un poco de la tierra de su pueblo. El mes de octubre, de y por Emilia Lopo. Muy lindo, Emilia, muy bien. Bueno, ¿te gustó? Sí, sí. Es un poquito la historia de, no sé si, de Francisco, ¿no? La sotana y la plaza, ¿no? Yo siempre aclaro los cuentos, al final, por si no... Muy bueno, muy bueno. Sí, 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 perfecto. Sí, por la verdad que no entiendan. No, no, muy bien, muy lindo, muy lindo. Bien, bien, entonces, Caro, ¿se va, no? Sí, a muchos para saludarlos. Realizar distintas tareas, ¿eh? Me tengo que ir a trabajar, tengo que ir a un horario, en el trabajo, porque soy nueva en el trabajo, soy de nuevo temprano. Ah, bueno, tengo que cumplir. Claro, perfecto. Así que me encanta estar acá, realmente me encanta. La paso muy bien cada vez que vengo, encima hoy quieren al coro, todo. Así que bueno, por hoy los saludo. Bueno, gracias. Gracias por traernos al coro. Sí, estuvo muy lindo. Muy lindo, con lindas canciones, y la propuesta entonces, para que más vecinos se sumen. Sí, sí, sí. Está muy bueno que se dé a conocer todo esto. Es gratis. Es gratis, sí, sí. Hay pocas cosas gratis. Dijimos antes, ¿no? El aire. El aire. El agua, ¿no? Y el coro para chingar. Y el coro para chingar. Claro, exactamente. Bien. Bueno, perfecto. Vamos a la pausa, ¿sí? Vamos a la pausa. ¿Por qué? Y después, ¿qué tenemos? Después vamos a hablar con un imitador de Jujuy para toda la Argentina y el mundo. Lo voy a ver. Sí, sí, seguí. Seguí escuchándonos, mirándonos, si podés. Y después vamos a hablar con una argentina que está en España, con una gran historia de vida, interesante historia de vida. Es joven, pero ya ha vivido un montón. Muchas vidas en inglés. Así que te lo recomiendo, si no podés escuchar, después YouTube, Radio Demos, Leticia Arevalo, desde España. Muchas gracias. Te dicen que si vos lees libros, vivís muchas vidas. Y si vivís un libro, vivís para siempre. Ahí está. No decimos más nada. Vamos a la pausa. Y seguimos. No decimos más que soñaré, si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar, cada vez guarda más barcos.